Bueno, a todos los que nos tocó salir campeones del mundo ya hace mucho tiempo, estamos dejando un mensaje a toda la gente, principalmente a todos los argentinos, mejor dicho. Y bueno, yo desde que habló el presidente el domingo pasado, es que estoy en mi casa, estoy acá adentro, y voy a cumplir con lo que me están pidiendo, que no es nada difícil, es estar acá adentro por el bienestar de todos. Así que esperamos lo mismo de todos, de cada uno de los argentinos, de estar en su casa, quédense en su casa, es muy importante. A los médicos, no les quiero agradecer solo por lo de hoy, sino de todos los días, por todo lo que nos hacen todos los días, que nos cuidan toda la vida, los cirujanos, los especialistas en todo. Así que para todos, gracias por lo que están haciendo, a la policía, a los bomberos, a toda la gente que está involucrada en las calles, para que nosotros no estemos dando vueltas sin saber a dónde vamos. Quedémonos en casa, hagamos caso, y como vengo pidiendo desde hace mucho tiempo, los argentinos unidos, lo sacamos adelante. Chao.